El día de hoy se desarrolló de manera virtual, vía videoconferencia, audiencia de formalización de investigación en contra de tres imputados, los cuales fueron imputados por la Fiscalía como autores de los delitos de infracción al artículo 318 del Código Penal por poner en red de la salud pública, infracción al artículo 481 del Código Penal por portar elementos destinados a cometer delitos de incendio y los delitos de porte y tenencia ilegal de armas de fuego. El tribunal en esta oportunidad estimó que los antecedentes no eran suficientes como para considerar que los imputados obraron concertados para ejecutar los tres delitos, estableció imputaciones personales respecto de cada uno de ellos, respecto de dos se les dispuso la libertad con medidas cautelares de menor intensidad y respecto del tercero, a quien se le imputó participación en calidad de autor del delito de porte ilegal de armas de fuego, se dispuso la opción preventiva por considerar que en su caso existía un peligro de fuga sustituyéndose por la suma de un millón de pesos. En todos los casos, tanto la Fiscalía como la Intendencia del Araucaniano estuvieron conformes con la resolución y formularon el correspondiente recurso de apelación verbal para que la Corte de Apelaciones de Timuco en definitiva resuelva en relación a las medidas cautelares respecto de los tres imputados.